Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llevar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas del río Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Se detienen los caminos Y se empieza a rebelar El duende manso del vino Cuando un amigo se va Queda un terreno maldío Que quiere el tiempo llenar Con las piedras del hastío Cuando un amigo se va Se queda un árbol caído Que ya no vuelve a brotar Porque el viento lo ha vencido Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar Que no lo puede llenar Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar 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 La llegada de otro amigo El duende 25 27 27 25